Porque ustedes la estaban pidiendo, aquí viene, aquí les va, la única y original, la encantadora Ginger Green, que comience el show. Hay ciertos sonidos muy agradables, como por ejemplo la música clásica, la lluvia, el cantar de las aves, una cascada, o mi melodiosa voz. Pero hay ciertos sonidos, como el masticar chicle, el sonido que se produce al comer mal, el goteo de la llave del grifo, o de pronto alguno que otro sonidito por ahí que nos saca automáticamente de nuestras casillas. Queridos fans, hoy les hablaré sobre la misofonía. ¿Miso qué? Escuchaste bien, misofonía. A. La misofonía es un trastorno neurológico en el que algunos sonidos y en ocasiones escenas visuales son malinterpretados por el sistema nervioso central, transformando todo nuestro ser en Mr. High. Si a ti te ocurre esto, eres misofónico. La misofonía significa odio a los sonidos. Miso es igual a odio y fonía es igual a sonido. Esta enfermedad que hace reaccionar a quienes lo sufren de manera irracional ante ciertos sonidos, no debe confundirse con su hermana, la hiperacusia. Enfermedad que consiste en escuchar los sonidos con un volumen más alto de lo normal y hasta pueden llegar a sentir dolor físico. ¿Se imaginan? Ambos trastornos están relacionados con la disminución de la tolerancia al sonido. Curiosamente, no se habla mucho sobre este padecimiento. A pesar de que es un trastorno que existe desde los tiempos de Adán y Eva, no es sino hasta la década de los 90 que esta enfermedad llega a ser reconocida. Los científicos han descubierto que la misofonía puede aparecer durante la infancia, aunque podría ser en cualquier momento de la vida, desencadenándola un sonido en específico. Y, una vez desencadenada, otros sonidos seguirán adjuntándose a la lista de sonidos molestos. Esos sonidos odiosos que provocan estrés, ira, irritación, ansiedad, rabia y ganas de atacar a quien tienes enfrente. La persona que está produciendo ese sonido. Lamentablemente no existe ningún tratamiento o cura para esta enfermedad, aunque quizás podría funcionar practicar la meditación. Quizás, solo quizás. Las personas que sufren misofonía sufren en silencio, pues eso los puede volver involuntariamente antisociales por la razón de tratar de alejarse de esos sonidos detonantes que los vuelven locos. Muchas veces también pueden sentirse incomprendidos, ya que son tachados de histéricos o sensibles. Si tú convives con alguien que sufre de misofonía, aunque sea muy difícil, trata de comprenderlo. Es un trastorno neurológico que hasta la fecha continúa siendo un misterio para la ciencia médica. Es normal que las personas se irriten con algunos sonidos cotidianos, Pero para las personas con misofonía, esto va más allá de una simple irritación o molestia. El sonido de un bolígrafo, el sonido del teclado o de alguien chasqueando los labios, puede ser que deseen gritar, tirar objetos, golpear la mesa y lastimar a la persona que produce el sonido. O por el contrario, autolesionarse, ya que la persona es consciente de que estaría mal atacar a esa persona y que en realidad no desearía hacerlo. Es un trastorno que se ha de sufrir en silencio, un sufrimiento interno, ya que es una rabia injustificada hacia los demás que se ha de evitar que explote en público. Un dato que encontré interesante sobre la misofonía, es que la intolerancia al sonido puede ser mayor si la causa de este proviene de una persona cercana a quien se le tiene cariño, como por ejemplo de un familiar, que si el sonido lo produce alguien desconocido. Se podría creer que la causa de los sonidos irritantes podrían estar relacionados con situaciones negativas, y por eso hacen que nos transformemos en monstruos. Sí, que nos transformemos en monstruos. Aunque las personas a nuestro alrededor no sean capaces de percibirlo. Y bien, queridos fans, espero que ustedes no sufran como yo este padecimiento. Sí, lamentablemente soy misofónica, y por esta razón he querido hablar sobre esto. Se despide de ustedes la modelo, cantante, actriz y presentadora de este programa, Ginger Green. Consejo, ayúdale a utilizar audífonos para aislar el sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!